Chicos, empezó la lluvia. No sé, estamos medio asustados aquí, pero confiando en Dios de que esto pase y no deje grandes consecuencias. Y pues ya con todas las cositas adentro, ya los últimos toques y todo eso. Pueden ver, sigue la lluvia, de momento no hace viento, pero ya con el pasar de las horas, pues entrarán entonces las ráfagas. Aparentemente para nuestro pueblo de Mayagüez va a ser viento de tormenta tropical, que pueden llegar hasta 70 millas, así que no sabemos bien. Y nosotros vivimos en un lugar que es bastante alto, así que por esa razón pudiera ser un poquito más. Esperemos que no, se suba un poco más el huracán. Y pues aquí, pues esperando a ver qué sucede. Aquí está mi gatito, salió un momentito, estaba comiendo qué sé yo qué, ahora entra a la casa. Porque las mascotas hay que, ¿verdad?, tenerlas adentro. Y pues nada, esperando. Y confiados en que salga todo bien. Ya está aquí Silvio Augusto Aurelio de la Mancha y Gartúa. Todos esos nombres se los puso mi esposo al gato. Ya está dentro, ñeñe. Porque che con mamá. Además, hay otros gatitos por aquí afuera, pero eso los vamos a dejar arriba porque no son muy amistosos. Así que arriba hay como un lugar donde se ponen automóviles, como un garaje. Y allí ellos están seguros y tranquilitos. Pero Silvio Augusto Aurelio, nena de mami, no quiere mirar para la cámara porque le estoy poniendo flash. Y si che que hay aquí con mamá. Ay, yo con mami hoy. Aunque todavía es temprano, son como las 3 y media de la tarde, pero ya la lluvia entró. Se supone que el grueso del huracán nos está entrando, o de la tormenta, en la noche. Silvio, ya brinco ahí. Bueno, ahí está en el piso. Ahí tenemos una... Un flashlight y agua. Bueno. Seguiremos informando. En esto, como ya en algunas partes de Puerto Rico, se han visto daño. Ahí cayó ese letrero. En un Burger King. Esto fue en un dealer de autos. Por acá había otro. Mira, la puerta se me cerró. Esto es... Los que no planifican bien. Se ponen hasta un verter ahí por donde salen, si hay rejas. Y pues aquí estamos esperando. A mucha gente ya se le fue la luz por lo que están comentando. Gente haciendo su... Su Facebook Live. Por ahí viene el Grinch, que está preparado ya. Y pues así. Esperando. Esto fue en la isla de... San Martín. Que dicen que pues pasó directamente. Y ha sido desastroso. Adorar por la gente de San Martín y de San Tomás, que está pasando ahora mismo. Estoy aquí en Puerto Rico, desde el Hotel Condado Plaza. En San Juan. En meteorólogo. O sea que muchas de las personas pues están transmitiendo, ¿verdad? Sobre esto sí que seguimos en vilo. Seguimos esperando. A ver qué pasa. Hay una planta de plátano de esta. Y no han pesado todavía esto bien. Está brutal. La lluvia. No está haciendo mucho viento ni nada. Bueno, seguiremos. Como pueden ver, pues miren. Sí se cayeron. Así que... Bueno. Seguiré esperando. Es un ventito bastante normal. Y mira allá. Ese chavo. Aquí estoy yo parezco una loca a los seis. Pero bien se arregla. Un día así. De lluvia. Ayer me lave el pelo. Porque quizás... En buen tiempo no me pueda... Pasar blower ni nada de eso. Secármelo bien. Así que... Las próximas serán wetlo... Lavado. Y ponértelo uno rito. Porque... Bueno. Esperemos que no. Se sube un poquito. Pero vamos a ver qué pasa. Que Irene... Nos tenga piedad. Que Dios nos ayude. Que verá yo Diosita. Estamos en el campo. El chico. Aquí en Mayagüe. Disculpen la brutalidad. Que ahorita dije Irene. Que estoy como los del tiempo. Y el gobernador de Puerto Rico. Que le cambió el nombre. Es Irma. Es Irma. Y ahí pueden ver unos árboles. Y qué sé yo qué. Es como que cayó ahí encima una cama. Aparentemente va a pasar un poco más lejos. De aquí donde yo vivo. De Mayagüez. Así que son buenas noticias. Pero como quiera vamos a... A sentir viento... De tormenta. Así que... Estamos esperando que lleguen. Esto simplemente es unas rafaguitas. Y ya miren. Se han caído cosas. Pero bueno. Esperando. Va a ser en la noche. Así que ya en la noche. Pues uno no puede ver nada. Es lo malo. Pero confiados. De que nos podamos... Levantar pronto. De esta situación. No sé si les ha pasado lo mismo a los que viven aquí en Puerto Rico. Que lo que yo he hecho durante todo este tiempo es comer. He comido con plate de esto. De este... Con plate, ¿no? De Fruit Loops. La maldita manía de uno decirle a todo con plates. Ay, Dios. Una bricuada. Este... Comí Fruit Loops. Me comí una bolsa de las grandes de Meyeme. Ahora está comiendo pasta de guayaba. O sea... Jactándose en un salón del vio te ponen a comer. Esto es terrible. Así que vamos a terminar todo hecho con una bolita gordita después que pase. Irma, ¿no, Irene? Irma. Irma. Ay, Dios mío. Bueno. Seguro... Sigo enfermándome hasta cuando pueda yo mostrarle. Ya es de noche y se ve como el viento va aumentando. Así que, bueno. No sé si le grabaré más porque ya luego sería un poco peligroso. Y tampoco quiero, ¿verdad? Arriesgar a nadie. Ni arriesgarme yo. Pero creo que no va a ser tan fuerte. Pero como quiera siempre... Pues es un peligro estar afuera si hay unos vientos. Como ven ahí. Ahí se mete una rafaguita. Y da miedo, ¿verdad? Se ven las frutas de ese árbol que son carambolas. No sé si se aprecian ahí. O frutas estrella, le dicen en algunos países. Caerán todas. O sea, como... Son ráfagas. O sea, se meten así. Un poquito de viento. Los coquis. Se escucha mucho los coquis. Están por ahí guarecidos, me imagino. Seguimos. Por lo menos no ha sido tan terrible la situación. Aunque sí, en partes de Puerto Rico han tenido categoría 1 huracán. Que no es lo mejor del mundo. Pero para que hubiese sido categoría 5 como ocurrió en otras islas. Como San Tomás, como San Martín, pues... Ustedes saben. Oye, está dormido Silvio. Hay una esquinita. Silvio Augusto Aurelio. De la mancha y Gartúa. Un gatito protector del huracán. Mira. Mira qué clase de fensol hay ahí. Mira para allá. ¡Ah, mamá! ¡Me me 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 me! Un poquito del viento que está haciendo. En comparación con lo que sufrió esa gente, pues es poco. Como unas pequeñas ráfagas. Pues aparentemente nuestra área de Mayagüez no se va a estar sintiendo tanto. Pues, que es por lo menos una bendición. Porque la cosa, ¿verdad? No pintaba nada bien. Hay una matita mía, bolo. Lo que hay son, este... Pues, como... Hojitas y cosas así. So... Se está alejando ya de Puerto Rico. Las áreas más afectadas fueron Culebra y el este de Puerto Rico. La área de San Juan, el norte. Y nosotros estamos en la parte oeste de la isla. Y el sur, pues, no ha sido tan afectado. Así que, oraciones por esas personas que están, ¿verdad? Pasando por eso. Y oraciones, pues, por... Por la Florida, que aparentemente esto va para allá. Que Dios lo les vie esto y no... No llegue esa... Esa tormenta. Estamos ahora en la parte de arriba, que se siente un poquito más el viento, pero tampoco es... Es así nada extremo. Porque, como les digo, aquí en Mayagüez y donde yo vivo... Ay, mira, aquí hay un árbol. No le había visto una jama. Bueno, pues... Pero se siente un poco. Pero gracias a Dios subió bastante, que no nos va a afectar tanto. Un poco de viento y eso. Por ejemplo, aquí en Mayagüez y el oeste. No hay un amarillo ahí. Así que... El gatito lo tenemos ahí adentro. Uno, el que le dije amarillo. Aquí adentro es que está. O sea, que él está ahí. Mañana temprano sale. Está loco por salir. Está loco por salir, pero tiene que quedarse ahí. Y se siente... Está cogiendo un poquito de unas ráfagas estas que le llamamos. Y bueno... Me voy para la casa. Y ahora comenzó a llover. Un poquito. Pero gracias a Dios se está alejando. Son de estas ráfagas que... Escuché en el canal del tiempo. De que después entran también. Pero se siente la... La brisita y... Y la lluviecita de momento que... Que se pone más fuertecita en caída. Algunas hojas aquí. Ya yo mapeaba esto un montón de veces. Total, no debo de mapear nada. Porque si eso después... Mañana yo lo limpio. Ahí está. Se mete una ráfaguita medio... Fuertecita. Pero nada, nada. Nada de preocupación. Que Dios bendiga Puerto Rico y las demás islas para que no ocurra nada. ¿Verdad? Porque si bien no nos pasó nada aquí, que no pase nada en otros lugares. Como dije ahorita. Un poquito de viento. Un poquito de viento. ¿Quién está aquí con mamá? El niño. El niño sirvió a gusto. Ay, no sé. Sirvió a gusto. Sirvió a gusto. Saluda. Saluda. Hola, hola. Hola, hola. Está tranquilito. Se ha portado bien. Ha estado dormiendo y comiendo. ¿Verdad? Sirvió a gusto, Aurelio. De la mancha. Sirvió a gusto, Aurelio. De la mancha y Gartúa. No tiene nombre casi nada, ¿verdad? Pues sí, estamos aquí. Tranquilos. Mañana a recoger las cositas, pero eso no es nada. Gracias a Dios. Pues se acomodan las cosas y ya. Mira, mira. Quiere jugar. Les voy a enseñar un momentito a Shipio. Miren qué gatito más juguetón. Miren qué gatito más juguetón de mami. Sí. No le quiere enseñar la cara. No quiere enseñarle la cara a mis amiguitos de allá de YouTube. Enseñarle la callita a Silvio. Es muy divo. Es muy divo este gatito. Es que yo estoy durmiendo. Sí, me he comido mucho porque yo también me da hambre el huracán. Ya me he comido dos latitas. Dos gatitas del Nightlife. Ahora empezó fuerte la lluvia. Como pueden escuchar. Está lloviendo fuertecito, fuertecito, pero no está haciendo viento. O sea, que es como que lluvia lo que hay. Tocó lluviecita. Pero aquí llueve todos los días. Me preocupan los lugares que son inundables. Gracias a Dios aquí no lo es, pero hay lugares que sí. Me he comido que la lluviecita está fuerte, fuerte. Fuertes la lluvia. Ya yo me puse mi batita y ya mismo a dormir con lluviecita. Que lo ve ahí. Esa es mi batita de señora de vieja. Me encanta la batata de vieja. Mi batita. Me encantan. Así que bueno. Seguimos por ahí. Hola, bueno, ya es el otro día. Gracias a Dios no ocurrió nada grave. De madrugada como que llovió un poquito más y hizo un poquito de viento. Pero nos quedamos dormidos bien y eso. Ya estamos hoy. Vamos a buscar McDonald's. Ya las tiendas abrieron las de comidas. Creo que va a abrir ahora Walmart y eso. Ya son como las 1 de la tarde del día jueves. Y este... Pues nada, gracias a Dios en esta parte oeste de Puerto Rico por los daños. No se sintieron los vientos. Cayeron, como vieron allí, perdón, en casa, algunas matitas de plátano, pero nada así del otro mundo. Lo que sí es que hoy se fue el agua y la luz está como... ¿Cómo decir? ¿Cómo se dice el agua? Fluctuando. Está fluctuando. O sea, como que... Está bajón, es de luz. Así que tenemos algunas cositas apagadas para evitar que se dañen. Pero muy agradecidos de que no ocurrió nada aquí grave para nosotros y... Y en oración por esas islas que sufrieron. Bueno, este... Muchas gracias por ver el blog. Nos vemos. Bye. Bye.